Hace apenas unos días se conoció una entrevista que Risto Mejide le realizó a Bigote a Roset, 73 años, en la que nuevamente ponía el nombre de María Teresa Campos en un terreno polémico. El humorista buscaba que tras el fallecimiento de la presentadora se conociera su verdad sobre los rumores que lo dejaron mal parado en más de una oportunidad. Risto Mejide fue contundente y sin muchas vueltas planteó lo que hasta el momento había sido la versión que transcurrió sobre el final de su historia de amor. En ella se sostenía que el argentino dejó a la madre de Terelu Campos por mensaje de WhatsApp. Como era de esperarse, Bigote a Roset desveló su versión, la cual no coincidía con la que la legendaria presentadora había mantenido durante años. Sin lugar a dudas, el humorista tiene un objetivo y es limpiar su imagen tras muchos años en los que eligió mantener un silencio absoluto. Como si esto no fuera suficiente, a Roset decidió seguir ventilando su historia. Es por ello que brindo una nueva entrevista en la que suelta lo que nadie imaginaba. La revista, 10 minutos, consiguió una exclusiva con el artista. En esta ocasión, Bigote va al hueso y sin medir consecuencias revela en detalle el préstamo que le realizó a la entrevistadora cuando aún eran pareja. Además aclara que una vez que terminó su relación pidió que le devolviera el préstamo, pero al día de la fecha nada supo de ese dinero. En total presté 50.000 euros a las Campos y eso no me lo han devuelto. Bigote a Roset deja en claro que jamás le consultó a María Teresa Campos sobre su economía. Claro que cada vez que se encontraba en apuro recurría a él en primera instancia. El humorista reconoce que quien fuera su pareja era una persona muy servicial, dispuesta a ayudar a todos sin medir consecuencias. No lo sé, nunca pregunte por sus finanzas ni ella por las mías. Solo puedo decir que gastaba mucho, que tenía las manos muy abiertas, que ayudaba a los demás. Bigote a Roset no muestra remordimiento. Si hay algo que se señaló tras estas entrevistas es que Bigote a Roset espero a que María Teresa Campos no estuviera para desmentirla. Una situación que deja completamente expuestas las intenciones del cómico y hace que su palabra no tenga peso.